Hola a todos chavales, aquí Danikaku usando la AUG BAR con empuñadura secundaria de la M93 y en este gameplay solamente uso la M93 y es un gameplay que tengo desde hace muuuuucho tiempo mucho, mucho, mucho y la estaba usando para sacarme los accesorios y pensé bueno, pues no me ha salido una mala partida, ¿no? y aquí, tal y como veis en el título, arrasando en Dominia que bueno, aquí ya cae el primero perdón, venganza y el que me diga que nivel soy en esta partida ahí se acaba de ver el que me lo diga el primero me manda un mensaje o lo deja en los comentarios no, me manda un mensaje privado y yo lo miro ahí me asusto y pongo otro Claymore sin querer porque he visto al tío y me asusto y pues eso lo que me lo diga pues está asegurado en la lista, amigos y punto y hay que decir de este arma que es muy buena la gente no le gusta pero a mí ay, qué pena esa pero a mí me encanta y la AUG BAR también ya os traeré un gameplay con la AUG bueno, mañana tocará Wall of War a ver si me saco una buena partida aquí me vuelvo a asustar ay, suicida pero bueno a ver si me saco una buena partida y perdón por no subir este fin de semana pero mis padres están separados y un fin de semana estoy con uno y un fin de semana estoy con otro ahora mi padre se pondrá conexión a internet pero mientras que no tengo pues hay que conformarse y bueno, carroñero, fordabunera, anticomando todo pro y eso que no soy un nivel muy alto y ya sabéis Dani Caco me podéis agregar y eso perdón por no subir pero he estado con mi padre y no he podido hacer nada ya os traeré mañana bueno este gameplay está grabado el ¿cómo se llama? el el viernes oh esa doble baja guapa ahí el viernes y ya os traeré el sábado este vídeo y la parte segunda de Nacheder un totem que la dejé a medias y ya tengo de raíz así que ya os subiré una partida bueno si veo que os gusta zombies ay, ay que suerte tengo, eh y bueno eso así que ahora os podré subir vídeos diarios si mi si mi padre al final se pone la conexión pero de mientras pues eso un fin de semana de cada dos no podré subir este fin de semana sí que subo el fin de semana que viene no luego también cerraré por vacaciones durante bastante tiempo un mes que estaré con mi padre bueno cuatro semanas y luego tres días que me voy con mi madre a Roma así que bueno espero que me perdonéis en ese tiempo y decidme con qué armas queréis que me saque una partida tampoco me digáis armas muy malas ¿no? porque entonces me costará yo no soy bull y rex y ahí me da asco, eh lo de segunda batalla me gustaría que que fuera como en blanco pues que si lo dejas ya es tuyo pero no es así y también en alguna partida que haré con franco en este mapa os enseñaré cómo subirse a la ala para quien no se lo sepa sí, a la ala que hay ahí ya os lo enseñaré y bueno hay otro es que nos hinchamos en esta partida y ya veréis lo que pasará dentro de un rato bueno ahí me sacó el UAV y aquí tengo más suerte vamos también traeré un gameplay con la magnum no sé si en el vuelo cuargo en este me parece que será en este porque en el vuelo cuargo todavía no lo tengo no tengo la magnum porque soy nivel 23 voy a desbloquear las betis no soy muy alto así que tranquilos bueno aquí va el predator y digo aquí a ti te cae nos ha tomado la bandera pero ha muerto yo soy tu padre te lo dije en el último gameplay y ya veréis la cosa tan fantástica que pasa no de esto no he hablado en serio y la gente usando UMP tío eso me da asco ya veréis lo fantástico que pasa igual es que la gente se pica porque llego yo con los claymores y les mato o algo así pero vamos no tendrían que picarse pero bueno pero ya veréis y aquí lo veo en el radar y digo vas a entrar si bueno no me gusta lo de segunda batalla pero luego siempre me encanta que me pase a mi que yo que me pase está muy chulo ahí va el cuarto y bueno de ventaja de rachas estaba usando UAV y bueno ahí como no se muere tío UAV Predator y me parece que de último cuál era así Harrier pero no me lo saco ahora veréis lo que pasó bueno ahora no dentro de un ratito pero no dentro de mucho que no es bueno no es bueno hacer esperar tanto y bueno este gameplay está comentado por si lo queréis saber a las 11 y 17 de la noche no de la mañana ahí yo siempre pongo dos claymores porque me gusta ¿sabes? y bueno este arma es un armón la M93 ya la tengo dual e igual también os traigo un gameplay dual si dual dual que me pondré puntería estable porque si no una mierda y bueno aquí yo presiento va a subir lo sé lo sé pero no y ya veréis ahora ahora yo me pregunto ¿cómo es que hay tan poca gente? y aquí es lo que hago yo primero saco al cebo y cuando el cebo veo que no le ataca nadie bajo yo al justo tiempo y bueno aquí yo me estaba preguntando ¿cómo es que no hay nadie? hay una persona igual y aquí dije estoy a punto de parar la capturadora pero bueno aquí me ha dado al único que hay estuve a punto de parar la capturadora así porque vamos no era normal y bueno aquí me pongo a tomar la bandera porque sabía que era uno y vuelvo a mirar por si acaso por aquí y ya ya se estaban conectando ya eran tres y ya se estaban conectando pero bueno fue ese momentito que era uno y quería compartirlo con vosotros el próximo gameplay será The Wall of War también os traeré The Gears of War 2 si es que encuentro partida porque claro me tarda un montón ese juego todo el mundo está con la beta el Gears of War 3 y en el Gears of War 2 no se come un colín nadie y eso ya os traeré alguna partidilla de Gears of War 2 aunque aviso soy muy malo no me pidáis mucho porque soy muy malo y a ver que juego más también os traeré una partida de Call of Duty 4 si me sale alguna buena porque me parece complicado ese juego los mapas y todo el rollo y también otra de Halo Reach traeré variedad pero si me salen partidas buenas donde me salen mejores son en el Modern Warfare 2 y en el World of War y el Black Ops lo tengo para play algún día ya cambiaré los cables y los pondré en la play pero ahora es que me da pereza bueno ahí volvían a ser 3 es que me da pereza ahora claro y entonces estando en verano ya le diré a Arturo que os traeré un dual con él pero no os revelaré cuando igual el próximo dual es con él igual no ya le diré que me ponga los cables de la play pero de mientras aquí estamos uh no 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 aquí me mata una vez pero la segunda yo digo yo soy testarudo tú a mí no me matas dos veces no me ha matado él mismo eso hay que justificarlo y yo vuelvo a pensar sigo siendo testarudo y llevo analgésico encima vais a morir ah y por cierto mi arma favorita este juego ametralladora la AUG y la MG4 fusil de asalto M16 con holográfico falcon holográfico o la K47 también la quiero tener pero nunca la he tenido y bueno ganamos 210 100 y bueno votad comentad suscribiros mi fusil de precisión barret intervención y adiós chavales adiós chavales 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 Gracias por ver el video.